Estaba contando lo del porón pompero, que se grabó hasta en japonés, en Nueva Delhi, se grabó también en hindú o en indio. Se han grabado muchas versiones del porón pompero. Yo en mis manos he tenido una versión en árabe, otra en japonés y otra en ruso. Sé que se han hecho más versiones, pero yo no las sé. ¿Pero en japonés decían porón pompero? Es lo único que decían. Muy mal dicho, claro. Lo demás no sé ni lo que decían. Pero eso de porón pompero sí lo decían. Sí, en ruso también. Y en árabe también. Y en árabe también. En árabe se parecía más. Se ve que está más cerca de aquí. Claro. Es que yo daría lo que fuera por tener la versión del porón pompero en japonés. Se lo voy a preguntar a Yoshio ahora si ha escuchado alguna vez esta versión. Bueno, en una ocasión tuviste que cantar el porón pompero cinco veces seguidas en el festival de suporte. Sí, ha sido la cosa más bonita que a mí me ha ocurrido en mi vida. Yo fui a cantar, a concursar. La primera vez y única vez que he ido en mi vida a concursar. A Polonia, a Sopot, que era el gran premio del disco. Y entonces había una actuación oficial que mandaban las televisiones de cada país. Y entonces eso lo llevaba... Defendía a España a Jaime Morey. Y luego había los que concursaban para el gran premio del disco que eran artistas que mandaban las casas de disco. Yo iba defendiendo a España por mi casa de disco. Y sí, tú imagina, en Polonia, que es la patria de Chopin, nada más. Pues entonces había una orquesta de unos 60 o 70 músicos. Y estaba Joan Baez, estaba Carole Gott, estaba Mitchell, el inglés. Había una cantidad de artistas, pero todos cantaban muy bien, pero muy parecidos. Cuando me tocó salir a mí, hizo la orquesta de 60 y tantos músicos tú. La moneda de mi copla. Pues la gente que estaba así, inmediatamente hizo así. Esto es diferente, no sé. Pues le gustó mucho. Puse el porón pompero, terminé, que eran las dos canciones que yo tenía que cantar. Bis, bis, bis. Porón pompero otra vez. No hay algo más. Bis, bis, porón pompero por tercera vez. Y yo ya me estaba poniendo nerviosillo. Porón pompero por cuarta vez y por quinta vez ya no pude terminar. Ya me entró una cosa... Me entraría en la risa ya, porque era tanto porón pompero. Al contrario, me entró casi el llanto, tío. Me entró una cosa por el cuerpo de la emoción y me llevé el primer premio del disco, tío. Y me lo traje yo para allá y lo tengo en mi casa.